muy buenas tardes animalitos del bosque seguimos aquí en portal para pues seguir no obviamente vamos a seguir así sin introducción ni nada más solo 6 muy bien llegamos al siguiente mundo bueno no al siguiente mundo sino el siguiente nivel así que vamos a darle si eres parte del grupo de control que es dar 7 te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el gran pero si empieza a vibrar y a emitir pitidos en la siguiente prueba avisa porque significa que va a alcanzar los 500 grados y tendremos que sacar un seguido acá ah al parecer esto limpia la cosa esa y puedo poner portales ahí en el papu ok bueno iba a comentar más cosas pero pues ya me ya me perdí de lo que estaba haciendo así que vamos a empezar de una vez ya con todo esto sale ok analizamos bien la situación que es lo que tenemos que hacer a ver a ver a ver a ver ok la salida está ahí y ya me tiene harto todo este sonido ok creo que ya sé qué hacer no olviden no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer ya van 11 minutos ah todo menso ahí hay un botón ay qué inútil de veras y ya bueno eso me resuelve una parte verdad pero y ahora ok 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 ya 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 lo prepara aquí lo prepara ya esa cosa siempre está lanzando entonces ahora sí órale 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 latínale ahora sí vamos y ya todo hay tantos llevo un buen rato tratando de resolver esa parte qué ay no todo inútil en la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo qué si te encuentras a ti mismo ni te mires los de las patas dicen que eso corraría el tiempo enterito para atrás y para atrás así que ha de un favor a tu otro yo y a ti mismo y no molestes a tu duplicado por marco qué demonios qué demonios yopi ahí está llegamos a la parte de arriba el segundo fue más sencillo de lo que esperé porque a lo mejor me estaba complicando mucho la existencia con el primero pero continuemos con esta gran aventura pero continuemos con esta gran aventura al parecer tenemos que ir por aquí y pues llegar allá no pues sí no órale oh a ver y ahora y ahora tengo que llegar allá arriba pero cómo demonios llego allá arriba hola aló ok creo que por aquí no es o sí pero algo estoy haciendo mal ok creo que creo no no creo no no nada y ahora y ahora escuché ruidos raros en mi casa pero ese no es el punto el punto es que no sé cómo vamos a empezar esto de aquí y ahora qué demonios hago rayos a menos que necesite una bolita de las de acá a lo mejor y sí ok tengo la bolita y ahora necesito poner una de esas cosas ahí perfecto y ahora sí cuando yo caiga y caiga ahí y debería rotar ¿no? ah perfecto uy ¿por qué no? jaja ok ah o no y ahora maldita sea maldita sea y ahora ah ok ok solo es cosa de subir jaja uu el laboratorio dice que podría ser por el miedo no soy psiquiatra pero si lo dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les moriese su perrita rosas mira que están proyectando su propio miedo ¿qué? no volaron el espacio asaltaron una playa y extranjeron oro nosotros sí tú y yo contra el mundo chaval tienes raraños pero te falta trabajar con más saigo a resolver la prueba qué demonios ups estoy mezclando agua con cosita azul no y ahora cómo me deshago de eso bueno mi idea era meter el agua aquí así que metamos el agua y el agua ah ok 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 esta no va a jalar porque se está cayendo está el agua pero a ver pero hay muchas más plataformas en donde moverse así que supongo que tengo que desplazarme entre todas estas cosas tal vez si le mando puras cositas que rebotan rebota la pelota ¿no? oh oh sí oh genial ahora tengo un balón cuadrado yay ah pero ahora rebota ok solo es cosa solo es cosa de enjuagarlo nada del otro mundo órale yay yay y ahora cómo demonios subo wow bueno eso me resuelve todo perfecto O no Tal vez Ah, ok, mandándole pintura desde arriba Órale Ey, ¿qué pasó? Yay No, no, sube, sube Perfecto Ya, 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 cállese, cállese Siguiente nivel Siguiente nivel que hoy vengo inspirado, amigo ¿Qué? Tú, tus cosas, en una caja Fuerta, abramiento, coche, adiós Muy bien, animalitos Tal vez me notaron un poco más Callado Para así decirlo Ajá Ajá No vamos a sacar al público nada de esto Hasta que lo tengamos bien pulido Así que siempre que te mantengas En buena forma Tendrás una libucina esperándote Ajá Muy bien Adiós, Caroline Adiós, Caroline Adiós Adiós Ok, les decía A lo mejor me están viendo Un poco más serio Pero es que Créanme Desde el primer Desde la primera prueba Me sentí súper devastado Porque no podía No sabía cómo de modo resolverla Y pues ya ahorita Estoy así como que En modo de Wow Qué impactado Posh, listo Y ahora ¿Qué demonios Tengo que hacer? Nunca me dice nada Ah Bueno Iré allá Porque al parecer Acá está cerrado Entonces Pues tengo que buscar Métodos diferentes Para poderme mover Como el señor No tenía preparado No tenía contemplado Que una máquina Iba a dominar su lugar Pues ni modo A darle Ok Aquí Hellflow Ok Pues sí Eso Lo que estaba diciendo Ok De un lado Tenemos No sé Tiene flechas rojas No alcanzo a leer Ah Tengo zoom Hellflow Ok Al parecer Este es el Hellflow Que sabemos Que rebota Es azul Pero hay una flecha Roja Entonces No sé Que demonios Haga la flecha roja Puede que Nos sirva Puede que no Oh Como puede Que nos mate ¿Verdad? Como puede Que nos mate Eh 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 Ok Ya Ah Y ahora ¿Dónde Dónde Demonios Es la salida? Hmm Hmm Ok Allá dice salida Entonces tengo que llegar Hasta allá Arriba Ahí Parece ser Que hay una conexión Ok Me voy a tirar Pero Me la pondré aquí Oh Allá Ah Que tiro incorrecto Ok Ya volví aquí arriba Y ahora sí Sin equivocarnos Recordando Cuál es cuál El azul va de aquel lado El naranjita De este lado Ajá Ajá Azul Por un demonio Ok Tercer intento Ahora sí La tercera es la vencida El azul Siempre va de aquel lado Ok Entonces El naranja Es el que tengo que inventar El naranja Perfecto Entonces ahora sí Exploremos un poco Las Oh Oh Lo puedo mover ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno no se ve Al parecer Pero también puedo activar El azul ¿No? Perfecto Ya tengo los dos activados Y ahora Ah Pues al parecer Ya es todo lo que tenemos Que hacer en esa parte Entonces sigamos Un poco adelante A la salida Veamos Que prosigue Ya activamos los dos botones El azul y el naranja Y Oh 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 ¿Qué está pasando? Oh Ok Llegamos a un área Bastante amplia Johnson Presidente de Aperture Science Oh Os sonará porque participamos En el comité asesor Del senado de 1968 Sobre astronautas desaparecidos Ajá Seguro que habéis usado Productos de nuestra invención Que nos han robado Otras empresas ¿Qué? Black Mesa Se puede meter Mi Señor Las pruebas Vale Ahora os estaréis preguntando Cave ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato Tamaño enciclopedia Que afirmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda Con una pregunta ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico También podéis relajaros Hasta 20 minutos En la sala de espera Que es bastante más cómoda Que esos bancos En los que la mayoría Habéis estado durmiendo Cuando os encontramos Ajá Dígame Cuéntame más Bienvenidos a Aperture Estáis aquí porque buscamos lo mejor Bueno señor Nada No puedo aguantarme la risa No me manchéis los cristales De hecho ¿Por qué los estáis viendo Sin tocar nada Que no forme parte de las pruebas? ¿Qué? ¿Qué? Eso último no lo entendí Solo sé que No se contaba la risa Ah El número 23 El 426 ¿K? ¿K? Ok Soy el número 426 Y pues vale El número 23 Un poco Nos va a tomar un poco de tiempo Este Nuestro turno Así que Vamos a tomar asiento En lo que Pues se llega a nuestro número ¿No? Ok Puras patrañas Ya vamos a empezar A donde tengamos que ir Y ahora Señor ¿Qué tengo que hacer? Ok 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 Allá arriba Se ve algo Entonces He de suponer Que tengo que subir ¿No? Obviamente Entonces Sí Ah pues puedo subir Directamente desde aquí YOLO Ok Y estando acá arriba Veamos ¿Qué hay para explorar ¿Qué hay para explorar por acá? Basura Basura Y más basura Como lo sospeché Bueno Sigamos entonces Por aquí Sí Sí Por aquí Ok Al parecer Puedo hacer esto Oh no Ok Al parecer No podemos hacer eso Oh Sentí como que Escuché algo Al parecer No podemos hacer Lo que acabo de hacer Supongo Supongo Que Tiene que haber Algún botón Por algún lado Que suba Esta plataforma Ok Ya Ya me aventé Toda esa introducción Señor Ya la escuché Ok Esos cables Van para allá arriba Entonces Tengo que subir Ya cae ese señor Ya siéntese Entonces Si voy por aquí Y me subo O no Bueno A lo mejor Puedo tirarme Pero Salir por allí Dejad que os responda Con una pregunta ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico También podéis relajaros Hasta 20 minutos En la sala de espera Si es por aquí Ok Ok Ya Señor Ya cállese Ok Si es por aquí Pero no por esa parte Sino por acá Ok O no A ver Dice que no toquemos El vidrio Entonces Puede que algo Aquí esté frágil ¿No? O que hay algún Compartimiento secreto No sé Bueno Aparece Lo voy a volver a intentar Aferrado El señor Oh Espera En un momento Esa puerta No la había visto Ok Si hay algo extraño Ahí Entonces Puede que yo Pueda Pasar por aquí Y No pase nada ¿No? Ok Por aquí está el corto Del control Ok 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 Oye tú Fuera 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 Aquí ¿Qué está pasando? Ajá Ajá No moverme Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo Me necesitarás para sustituirlo Deja un punto muerto ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo Y yo evito que estallemos y te dejo marchar Mmm Oh Bueno ya Ya te Oh Medio voltio Ok Bueno ya tenemos a la papa La papa caliente Fueron como unos segundos Medio voltio Más ayuda Pero no va a servir a mí Si pienso demasiado Voy a salir esta patata Para que podamos Arter Del hongo Antónico Ese cretino Va a proceder Oh Ok Al parecer Nos va a ir contando A pedazos Lo que está pensando Porque se quema Y bueno La verdad Me da lástima Verla así Ya Ya llegamos Me da un poco de lástima Verla así En forma de papa Que triste Que triste su live Wow 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 Capítulo 7 El reencuentro Antes la paséis Antes recibiréis Los 60 pasos Espera ¿Están listos Los cupones de compensación? Ahora mismo Señor Johnson Pero ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices está pasando? ¿Qué? ¿Señor Johnson? Mr. Anderson Ok Wow Alta música Alta música Ok Pues al parecer Esto ya Se está poniendo interesante Ya llegamos al capítulo 7 O sea Aquí en la historia Porque En los capítulos de YouTube Pues claro que llevamos Un chorro más ¿Verdad? No hubiera querido Que se extendiera tanto Pero Pues esto lo estoy logrando En cachitos Amiguitos Lo estoy logrando En cachitos Y en tiempos En los que puedo Y pues estos son los tiempos Que puedo Obviamente Entonces Espero que les esté gustando La historia La historia Espero que les esté gustando Los videos De Portal No olviden darle like Si no lo han hecho Y suscribirse Si no lo han hecho También No olviden Comentar Si quieren Que juguemos Algún otro juego Si les interesa Que juguemos Algún juego nuevo Y nada Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Amiguitos Chao 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 chao